Hola y bienvenidos a Juega el Beto, estamos en el sorteo número 5 de las entradas del League of Legends porque quedan dos todavía y algunos juegos originales de Steam vamos a poner todos los suscriptores, ahora son 143, saben que si se repiten las personas no pueden volver a reclamar el premio, así que bueno vamos a ver, suerte Lucas Sosa y Diamond Gamer 123, bueno espero que se comunique, les doy hasta las 10 de la noche, son las 4 de la tarde acá en Uruguay o sea que tienen un lote de horas, espero su respuesta ya sea por el juego original de Steam o por las entradas a la gran final del League of Legends en Montevideo, auspiciado por Local Games, así que nos estamos viendo